Si su hijo le dijera mamá, papá, en el colegio me pegan y me insultan, ¿usted qué haría? TV Cúcuta investigó en una de las mejores instituciones educativas de la ciudad para saber qué medidas toman cuando se presentan casos de bullying o matoneo. Cuando nos llegan niños que no han estado aquí en el predescuario y otros que han estado y se dan situaciones, entonces comenzamos a adentrarnos todos los maestros en el niño con su problema, entonces comenzamos a revisar qué le estará pasando, por qué estará huraño, por qué el niño no habla, el niño viene con ojeras, que no está durmiendo y comenzamos a verificar qué puede hacerse y lo remitimos al médico para que haya un manejo terapéutico. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay alguna situación, un desequilibrio, se comienza a tratar. Le pedimos a los profesionales que nos hallen recomendaciones para el manejo en aula y esto hemos tenido éxito, de verdad que no han sido muchos, no han sido muchos. Esta problemática que parece sólo recordarse por las autoridades cuando se presenta un caso fatal, ha sido la preocupación de muchos padres de familia que quisieran que en los colegios se ejecutara, si es posible, una materia que evite cualquier tipo de maltrato. Por eso es un poco difícil, pero lo que sí se puede hacer es, por supuesto, integrar dentro del contenido curricular, dentro del contenido temático, de cada planeación del aula que deben presentar, pues debe hacer cada profe diseñar pedagógicamente qué va a orientar en algunas asignaturas, sobre todo de las ciencias humanas, asignaturas un poco más sociales, este tipo de información que es tan válido, rutas también de atención en articulación con la Secretaría de Salud, que conversamos mucho con el área de salud mental de la Secretaría de Salud Municipal, que es especializada con personal idóneo para poder atender este tipo de casos de psicólogos y demás, y pues por supuesto que dar estas herramientas a los estudiantes y a la comunidad es de gran relevancia. Colombia es uno de los países con más casos de acoso escolar en el mundo, según la ONG Bullying Sin Fronteras, donde las cifras entre enero de 2020 y diciembre de 2021 superaron los más de 8.000 casos de bullying. A raíz un poco de este programa hemos iniciado unas charlas y unas sesiones con orientadores desde el año pasado, en donde tuvimos como ese primer encuentro con orientadores escolares, pues lamentando una situación bastante dolorosa el año pasado también de una niña, de un suicidio de una niña en la zona rural, que por supuesto fue lamentable y terriblemente dolorosa para su rectora, para toda la comunidad y para toda la ciudadanía, y sabemos y reconocemos que esto es un trabajo muy fuerte, en donde vamos a empezar a generar como por un foco bastante importante este año 2022. Por tal motivo, padres de familia esperan que las medidas sean efectivas y que ayuden a prevenir esta preocupante problemática.